En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir el stock de tesorería. Entonces, si vemos una pregunta de ensayo como esta o una pregunta de discusión como esta, es posible que queramos identificar el tipo de entidad para la cual sería aplicable el stock de tesorería, y estamos, nuevamente, la clave aquí es que estamos hablando de stock y, por lo tanto, estamos hablando de una corporación. Tenga en cuenta que si estamos en un curso o en un capítulo en el que estamos tratando con corporaciones, por supuesto que asumiríamos que estamos hablando de corporaciones. Pero si vemos este tipo de preguntas y este tipo de cosas, en general, para las preguntas de contabilidad en su conjunto, entonces es importante que distingamos de qué tipo de entidad estamos hablando. Cuando sea aplicable, habrá muchas cosas que serán iguales de una entidad a otra, algunas diferirán, y tenemos que ser capaces de reconocer esos tipos de preguntas que se centran claramente en esas áreas que difieren. Escuchamos que nos enfocamos en las corporaciones, nos estamos enfocando únicamente, principalmente en las áreas que difieren. Por lo tanto, el autocartera será una forma de existencias. Así que va a estar relacionado con una corporación, siendo las acciones una forma de propiedad para una entidad de tipo corporativo, no así para un propietario único o una sociedad. Entonces, primero, queremos decidir, ¿qué es el autocartera? Tal vez compararlo y contrastarlo con un tipo típico de acción, una acción común, y luego discutir lo que sabe, cómo se registraría, posiblemente, qué le hace a la sección de capital, y por qué una empresa podría querer hacerlo para que las acciones de tesorería básicamente representen, y este es uno de los conceptos más confusos de una corporación o tipo de acción no sucede todo el tiempo, y es por eso que también es un poco confuso, pero sería la corporación, en esencia, comprando sus propias acciones en el mercado de valores. En otras palabras, estamos readquiriendo nuestras acciones. Entonces, si pensamos en algo como Google o algo que tiene, ya sabes, acciones que emitieron en el mercado de valores, cualquiera puede comprar y vender acciones en el mercado de valores de otros comerciantes. Así que cada vez que salimos al mercado, si compramos acciones de Google, no le estamos comprando a la empresa. Por lo general, compramos a otras personas que negocian acciones. Ahora la propia corporación puede volver al mercado de valores, y volver a comprar acciones de otros operadores. Por lo tanto, están recomprando sus propias acciones que habían emitido previamente en el mercado. Así que eso va a ser una autocartera, un poco confusa, para comprar nuestras propias acciones. Ahora bien, ¿en qué se diferencia, por supuesto, de un accionista común? Bueno, una acción común, por lo general, ya sabes, está ahí fuera. Si esas acciones ordinarias de un accionista común, bueno, entonces soy un individuo aparte. Yo no soy la empresa. Soy el dueño de la empresa. Soy accionista de la empresa. Una autocartera ha sido reacquirida por la propia empresa. Recuerde que la empresa tiene una especie de derechos individuales, y puede ser propietaria de las cosas. Y básicamente es como recomprar sus propias acciones, su propio tipo de sí mismo allí. Así que es un poco inusual. ¿Cómo lo registraríamos? Bueno, es como si el efectivo fuera como cualquier otra transacción. Alguien sería el dueño de las acciones, las estaría vendiendo al precio de mercado. Si alguien poseyera acciones de Google, las estaría vendiendo por lo que sea que Google esté negociando en el mercado. La corporación entraría y les compraría las acciones, y eso significaría que el efectivo disminuiría para la corporación. Por lo tanto, sería un crédito para el efectivo, el efectivo decreciente. Y luego debitábamos algo. Y si se tratara de alguna otra acción que estuviéramos comprando, como si Google estuviera comprando acciones de Apple por cualquier razón, con un propósito de inversión, entonces sería un débito a un activo, a la acción, a la inversión que se compró. En este caso, seguirá siendo un débito, pero no irá a una cuenta de activo. Va a ir a una cuenta de capital. Así que esa va a ser la diferencia en la grabación. Así que el débito entonces estamos pagando en efectivo. Estamos debitando algo, pero no vamos a debitar un activo porque nos estamos comprando a nosotros mismos. Así que va a entrar en la sección de capital, que representa el valor contable de la corporación, y eso significa, si lo debitamos, la sección de capital, recuerden, es un saldo acreedor. Los créditos ganarán. Es una sección de saldo normal de crédito. Pero, si debitamos la sección de equidad, entonces estamos haciendo lo contrario. De hecho, estamos disminuyendo la sección de equidad, lo cual tiene sentido, porque pagamos en efectivo, por lo que estamos disminuyendo la sección de equidad. Por lo tanto, si nuestra ecuación contable, los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio, el efectivo está disminuyendo. La sección de patrimonio neto baja, sin efecto sobre el beneficio neto. Sin embargo, ahora, ¿por qué una empresa podría hacer eso? De nuevo, es algo inusual hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué una empresa, y a eso? Bueno, uno puede pensar en el efecto de que esto suceda. Si compramos nuestras propias acciones en el mercado, digamos, digamos, hay 100 acciones de nuestras acciones en el mercado, y luego volvemos a comprar, ya sabes, 2020, acciones de ellas en el mercado. Bueno, ahora solo hay 80 acciones en el mercado que se negocian actualmente entre otras personas, otras personas están negociando estas acciones. Es entre ellos si acabamos de retirar 20 acciones del mercado, bueno, eso significaría que las acciones en circulación, las que todavía se negocian entre otras personas, deberían, pensar, subir de valor. Por lo tanto, es posible que, por la razón que sea, queramos aumentar el precio de las acciones que existen actualmente. ¿Cómo podríamos hacer eso? Podemos disminuir la cantidad de acciones que hay por ahí recomprando nuestras propias acciones. Por lo tanto, podríamos estar tratando de encontrar un precio óptimo para el mercado. Una vez más, no tiene nada que ver con nuestros estados financieros, porque, ya sabes, no hemos hecho nada con nuestro valor, aparte de pagar en efectivo por las acciones. Pero ustedes saben que no lo hemos hecho, no hemos generado más ingresos, ni nada por el estilo. Acabamos de recomprar nuestras propias acciones, por lo que las acciones que aún están ahí todavía representan la empresa total, pero ahora hay menos de ellas y, por lo tanto, debido a la oferta y la demanda, se podría pensar que el precio de las acciones restantes podría aumentar. También podrían estar tratando de hacer alguna estrategia estratégica, como tratar de evitar una adquisición hostil o algo así. O pueden querer tener más acciones que las que están en stock, para poder emitirlas en algún tipo de acuerdo de empleados. Es posible que quieran dar algunas de estas acciones a los empleados como algún tipo de programa de incentivos. Y, por lo general, si les damos a los empleados acciones, podría darles más incentivos para que les vaya bien en el negocio. Es posible que queramos pagarles con acciones, de alguna manera, para darles un incentivo para que inviertan su tiempo de manera más eficiente y se inviertan más en la empresa.